Chicos, en razonamiento matemático siempre nosotros vamos a ver conteo de figuras, ¿ok? La primera que siempre se ve es conteo de segmentos, luego viene lo que es conteo de triángulos, cuadrados y por último de cuadriláteros y cubos. Nosotros ya hemos visto lo que es conteo de cubos. Ahora vamos a hacer conteo de triángulos, ¿ok chicos? Entonces vamos a empezar. Ahí está. Para sexto grado. A ver chicos, muy importante. Algo que ustedes deben saber en este tema, para que no se confundan, son nociones previas. Lo que nosotros vamos a hacer en este tema es contar triángulos, ¿ok? Triángulos. Quiere decir que estas figuras que estoy representando en la imagen A, B, C y D son triángulos. No todos son rectángulos, no todos son, como un ejemplo como la letra B, ¿no? Que es el triángulo tradicional que todos conocemos o como en el caso de la letra A, que tenga un triángulo rectángulo, ¿ok? Recuerden, mientras tenga tres lados, ahí está, miren. Uno, dos y tres. Quiere decir que es considerado un triángulo, ¿ya chicos? Entonces, empezamos. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer en conteo de triángulos? Lo que siempre, bueno, le comento a todos los chicos, encontrar la cantidad máxima de triángulos. ¿Cómo? Aplicando un ejemplo, conteo puede ser por unidades o por fórmulas. Agrupando también, es otra de las fórmulas que se puede hacer. Entonces, para resolver un ejercicio, aplicamos el método tradicional, que es lo que justo yo les comentaba en la clase pasada, ¿no? Que yo puedo agrupar de una cifra, de dos cifras, de tres cifras, cuatro cifras y sucesivamente, o también el método abreviado, que es por fórmula. Entonces, el método tradicional es el siguiente. Yo acá tengo un triángulo. A simple vista yo veo uno, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si yo a este triángulo lo parto en dos? ¿Ok? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A este triangulito que lo he partido en dos. A ver, voy a retroceder un poquito. Claro que lo he partido en dos. ¿Ya chicos? Está partido, como ustedes pueden ver, tienen dos porciones o una línea en el centro. Para que yo pueda contabilizar estos triángulos, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. En cada zona, ¿ok? En cada figura que parezca un triángulo, yo le voy a poner una letra o un número, para poder diferenciar y poder trabajar por cifras. Entonces, justo en la partecita que yo he pintado, si ustedes se dan cuenta, es un triángulo. Tiene tres lados. Uno, dos y tres. Le voy a poner un número. ¿Ok? A mí me gusta trabajar con números. Ustedes pueden trabajar con letras o números, como ustedes deseen. En la parte de acá, tengo otro triángulo más. ¿Ok? Que le voy a poner, en este caso, el número dos. ¿Ya? Ahora, ya separé las porciones, las figuras que son parecidas a los triángulos. Ahora voy a empezar a contar. Empiezo. Triángulos de una cifra. Quiere decir de un número. ¿Ok? En este caso, sería uno y dos. Le voy a poner, en este caso, con punto y coma, para poder separar. Si yo contabilizo triángulos de una cifra, quiere decir que tengo dos triángulos. ¿Ya, chicos? Acá voy a poner dos triángulos. Ahora, yo quiero trabajar con triángulos. En este caso, quiero agrupar de dos cifras. ¿Ok? Mira, Rocío. Si tú agrupas, un ejemplo, el uno y el dos, acá también tienes un triángulo. Y has agrupado dos cifras. Quiere decir que agrupaste el número uno y el número dos. Esto de acá lo voy a representar entre paréntesis. Uno coma dos. ¿Cuántos triángulos tengo de dos cifras? Tengo solamente un triángulo. ¿Ya, chicos? Entonces, si yo quiero saber el total de todo esto, lo voy a sumar. A ver. Ahí está. Ese vendría a ser el triángulo de dos cifras. Ahora pongo mis valores. Acá tengo uno. Tengo dos. Ahí están dos triangulitos. De dos cifras, solamente tengo uno. Sumo. Y me da tres triángulos. Ahí está. Esta es una de las formas más fáciles. ¿No? Pero siempre y cuando sea un triángulo pequeño. Pero no siempre ustedes van a tener así, chicos. Como ustedes son jovencitos más grandes, obviamente que les va a venir más difícil. Miren, chicos. Vamos a aplicar el método tradicional y también el método abreviado. Recuerden, el método tradicional es lo clásico, ¿no? Contar por cifras y el abreviado es usar por fórmula. Al inicio nosotros, será esta semana, toda esta semana y la siguiente, vamos a usar el método tradicional. Luego solamente aplicamos fórmula. Por favor. Yo voy a mandar hoja de ejercicios. No quiero, por favor, que estén usando por ahora fórmulas. A menos que por ahí yo les pueda decir, chicos, pues en el ejercicio tal apliquen fórmula para que se le haga más fácil. ¿Ya? Pero por ahí cuando tengan dibujos que son fáciles, traten de trabajar por cifras. Porque sí o sí tienen que aprender de esa forma. ¿Ya, chicos? Entonces, en el método tradicional es lo mismo. Miren, chicos. Tengo mi triángulo. Tengo líneas verticales. Lo que yo voy a hacer es separar. Voy a poner números. Uno, dos y tres. ¿Ok? Eso es lo que yo siempre debo hacer. Primero ponerle números o letras. Ahí está. Sin fórmula. Que es el primero, el tradicional. A ver un minuto. Ahí está. Y empiezo a contar triángulos de una cifra. Que sería el uno, el dos y el tres. ¿Ya? Ok. Quiere decir que tengo tres triángulos ahí. Todavía no los voy a contabilizar. Triángulo de dos cifras. Voy a empezar a agrupar. Que en este caso sería el uno y el dos. Y el dos y el tres. ¿Ya, chicos? Ahí tengo dos cifras. Vamos a ver. ¿Tengo más? Ya no tengo. Ahora tengo que seguir aumentando y buscando y agrupando de más cantidades. Y el último que voy a encontrar va a ser el de tres cifras. Que en este caso sería uno, dos y tres. Si yo junto esos tres, me forman un triángulo. Recuerden, por favor, cuando ustedes van a agrupar, sí o sí lo que tienen que buscar son formas de triángulos. No vayan a agrupar. Ahorita vamos a ver otros ejercicios. No vayan a agrupar algún número con las cantidades que ustedes tienen y no formen ningún triángulo. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí está. En este caso, de tres cifras. Lo único que tengo que hacer es sumar. Aquí tengo tres. Uno, dos, tres. Aquí tengo dos. Uno, dos triángulos. Y por último tengo uno. ¿Ya, chicos? Sumo esto y me sale seis. Por fórmula. Fácil. ¿Ya? Por fórmula, chicos. Para que sea súper rápido. Ya, esto de acá en realidad es la más fácil. Miren, chicos, no quiero que, por favor, se vayan a confundir con los chicos de X. Ni me estoy confundiendo. Ya, escúchenme bien, por favor. Esta fórmula solamente se aplica en conteo de triángulos cuando yo tengo líneas verticales. Quiere decir cuando mi triángulo tiene un montón de líneas en esta forma. Así. La fórmula que yo voy a usar solamente aplica en estos triángulos. Si yo tengo un conteo de triángulos así, un ejemplo así y otro por aquí, no vayas a aplicar esta fórmula. Solamente es para esta forma. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, borro. ¿Qué es lo que me dice? Método abreviado. La fórmula es la siguiente. N por N más 1 sobre 2. Lo mismo. Siempre recuerden, tienen que poner números o letras. Pongo 1, 2 y 3. N, en este caso, vendría a ser el último número, que sería 3. Entonces, empiezo a reemplazar. 3 por 4 sobre 2 me da el total de triángulos. 3 por 4, 12. Entre 2 es igual a 6. Si se dan cuenta, chicos, es lo mismo que tienen acá. La única diferencia es que este es el método tradicional y este es por fórmula. Ya, pero recuerden, por favor, vuelvo a repetir para que no me digan y yo vea que están aplicando en otros ejercicios. Entonces, esta fórmula solamente aplica en esta forma de triángulos. ¿Veo, chicos? Nada más. A ver, un minuto, por favor, todavía. Ahí está. Recuerden siempre poner números o letras como ustedes desean. 3 por 4 sería 12 y la respuesta sería 6 triángulos. A ver, chicos. Un ratito. Un ratito. Un ratito.